Y el chicharrón con pelos al estilo de la india maya caballero Cuando voy pa'l mercado llego al matadero Saco el monedero, empieza el regateo Compro mi verdura, marihuana al del bueno Fruta, miel y avena, y un chicharrón con pelos Chicharrón con pelos, chicharrón con pelos Quiero yo, chicharrón con pelos Chicharrón con pelos, quiero yo Chicharrón con pelos, chicharrón con pelos Quiero yo, chicharrón con pelos Chicharrón con pelos, quiero yo Paso por donde Mela, se me acerca Jaime Hola, me pregunta al oído Checha, que va a llevar mi cielo Una docena de huevos, o moronga del pueblo Un sucapirucho, paso Chicharrón con pelos, quiero yo Chicharrón con pelos, chicharrón con pelos Chicharrón con pelos, chicharrón con pelos, quiero yo El sabor juvenil y boyanguero De la Inchia Maya, caballero ¡Sí, señor! El Elen Chicharrón El Elen Chicharrón El Elen Chicharrón Su Chicharrón con pelos El Elen Chicharrón El Elen Chicharrón El Elen Chicharrón Su Chicharrón con pelos Chicharrón con pelos Chicharrón con pelos Quiero yo 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 Ay, lleve su chicharrón con pelos Uno a tres y dos por cinco Y si quieren gator, aquí estoy para servirles, mis amores Paso por donde Nela Se me acerca Jaime Hola Me pregunta al oído Checha, que va a llevar mi cielo Una docena de huevos O moronga del pueblo